Bueno, vamos José Luis Sierra, primer participante de la categoría Demostrativo. Bien, se dice el recorrido para José Luis Sierra. Iniciamos con la categoría Demostrativo. Aquí está el niño de un año. José Luis Sierra remontado en CR7. La abuela lo viene cocinando y nos pertenece a la escuela. Vaquerito Reich en ese momento. Desplazándose en línea. Está llegando. José Luis Sierra que llega en línea. Está buscando el primer. El primer giro en la primera vara. A mano izquierda. Entrando ya el vaquero. Remontado en CR7. Alasano, continuo con las blancas que va buscando la segunda, la tercera vara ya. Está conducido por su asistente en ese momento. Ahí está, conduciendo el caballo. José Luis Sierra en CR7. Va buscando ya. Se viene, veniendo la primera vara. Segunda, el recorrido perfecto. José Luis se continúa. Pasando en la tercera. Va a la cuarta vara. Entrando ya. Recorrido limpio para el vaquero en CR7. La abuela que lo viene cocinando con volcados. En CR7 va girando. Ahora se viene en línea recta. En el equipo de la escuela. De la tercera vara. Viene girando. Ahora sí el aplauso para el vaquero que viene en carrera. Viene girando. José Luis Sierra. Suelta la rienda. Suelta la rienda. José Luis se viene girando. Se ve ganando la línea final. José Luis rematando. El vaquero en CR7. Terminando. Y tiempo el vaquero. Tiempo el vaquero. Y se puede observar en el reno digital. 77 segundos. 757 metros.